Hola, ¿qué tal amigos? Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero 7 días en la técnica, donde estaremos presentándoles un resumen semanal de las noticias más relevantes de nuestra institución. Lady, ¿qué tal? Hola Paula amigos, muchas gracias por su atención. En la entrevista de la semana nos acompañará Eduardo Ávila, representante de la ONG Voces Globales. A continuación los titulares. Se realizó Campamento Juventud Ident de 2012. Consejo de la Judicatura dictó conferencia en la Universidad Técnica. UTPL presentará resultados de Proyecto CLIR. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Consejo Nacional de Judicatura organizaron la conferencia denominada Reestructuración de la Justicia en el País, dirigida a estudiantes y profesionales de abogacía. Fernando Yabar, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, nos comentó acerca de este plan piloto que se ejecuta en la ciudad de Loja, denominado Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito. El plan piloto que se ha hecho para la ciudad de Loja, en la mira de reducir la impunidad de los delitos de tránsito. El objetivo es que en los casos en que exista una audiencia de juramento convocada que no comparezca al procesado, el juez pueda generar un proceso de retención del vehículo, para que con esto se culmine a buscar tanto, primero la comparecencia física de la persona al juicio, y sobre todo buscando acuerdos reparatorios. Lo ideal es que en este tipo de materias de tránsito la víctima pueda ser resarcida. En la actualidad es inferior al 1% el número de sentencias que se dictan en tránsito, y eso redunda claramente en que los derechos de la víctima de tránsito no son respetados ni siquiera con la intervención del sistema de medición. En Loja tenemos un número de temas, entre ellos ya la inauguración de obras, en mayo estará listo Catamayo, y otras más en los siguientes meses, que nos van a permitir a nosotros enseñar cuál es el modelo de gestión que hemos planificado para la administración de justicia durante la transición. Sara Tandazo, directora de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica, destacó la relevancia del evento, sobre todo ahora, que se ejecuta una reestructuración de la función judicial y de la constante capacitación y formación a los alumnos de ciencias jurídicas. Nosotros consideramos desde la parte de la academia que es muy importante que nuestros estudiantes hagamos seguimiento y que puedan tener conocimiento justamente de cómo se está llevando a cabo todo este proceso. En definitiva serán ellos luego de graduados quienes podrán también formar parte y acceder a todos los beneficios que justamente se están dando dentro de esta reestructuración. La entrega de la acreditación de la Escuela de Ingeniería Civil se realizará en la sesión solemne por los 41 años de vida institucional de la UTPL. En la etapa en la que nos encontramos ya hemos cumplido el proceso de acreditación. El año pasado se realizó la etapa de autoevaluación, de revisión de la autoevaluación y de la constatación in situ de los evaluadores externos. La entrega de la constancia la va a hacer el presidente de la agencia acreditadora, es el ingeniero Fernando Campo Cannaval. Él nos va a acompañar durante la sesión solemne, probablemente nos acompañe durante toda la semana porque hemos planificado algunas otras actividades precisamente con algunos medios a nivel nacional. Bueno, lo primero que estamos haciendo ya es trabajar sobre el plan de recomendaciones de la agencia. Nuestro plan de mejoras va a estar orientado en dos niveles, a nivel dentro de la escuela como tal, cosas que nosotros directamente podemos hacer y la otra es a nivel de autoridades universitarias. Ese plan de mejoras es una petición ante las autoridades para ser implementadas y ser consideradas en el proceso, en los diferentes procesos académicos e investigativos de la UTPL. En la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, CEMPLADES, se realizó la entrega de resultados y mapas del proyecto CLIRSEN a todos los municipios de la provincia de Loja. El proyecto de generación de geoinformación para la gestión territorial a escala 1.25.000 llegó a su fin. Este proyecto fue coordinado por el Centro de Levantamiento de Recursos Naturales por Sensores Remotos, CLIRSEN, y elaborado por la UTPL. El Sistema Nacional de Información que se está trabajando desde las EMPLADES ha priorizado en este periodo de gobierno trabajar información geográfica que sirva para la planificación territorial. Nos permite tomar decisiones más acertadas y sobre todo poder planificar de una manera más acorde a las características de nuestro entorno. Se entregó los mapas de información de tipos de suelo, capacidad de uso de suelo, vulnerabilidad a los deslizamientos, sistemas productivos, índices socioeconómicos y culturales, infraestructura, servicios, energía y telecomunicaciones en siete cantones de la provincia de Loja y tres cantones de la provincia de El Oro. Un trabajo que lo hemos realizado en conjunto con las EMPLADES y con la Universidad Técnica Particular de Loja. Y empezamos el año pasado y después de cinco meses de trabajo, de coordinación, tenemos ya productos a entregar. El CLIRSEN como ente ejecutor de este proyecto, pues no está solo, tiene socios estratégicos, entre ellos las mismas EMPLADES, la Universidad Técnica Particular de Loja, que nos ayudó el año pasado a levantar esta información y que ya está lista para ser entregada. Me gustaría indicar que la UTPL está firmemente comprometida con el desarrollo del país y muy particularmente con el desarrollo de la región sur, de su provincia de Loja y de las provincias colindantes. Del 16 al 22 de abril se dicta en la UTPL el curso de Botánica Sistemática, dirigido para los estudiantes de la Escuela de Biología. A continuación los detalles. El curso estuvo a cargo del doctor Aníbal Prina, docente de la Universidad de La Palma de Argentina. Él es parte del proyecto PROMETEO que lidera el CENESID en el marco del fortalecimiento de la investigación científica de las universidades del país. Vine a trabajar en un proyecto de flora del matorral seco y como parte complementaria del trabajo de investigación a impartir algunos talleres y algunos cursos, como en este caso el que estoy dando ahora, que es un curso de taxonomía y sistemática para los estudiantes de la UTPL. La Universidad Nacional de La Palma mantiene relaciones de cooperación con la UTPL. Actualmente se analiza la posibilidad de establecer un convenio específico para el intercambio de docentes y estudiantes. Es un curso que tiene un componente teórico, que es lo que estoy dando ahora, y viernes y sábado tenemos programado hacer una parte práctica, una salida por aquí por los alrededores para colectar material y comentar algunas cosas de cómo se trabaja con el material en el campo y después laboratorio para identificar plantas con claves. Mi especialidad es, soy botánico y mi especialidad son trabajos florísticos, investigaciones florísticas en zonas áridas y semiáridas. Yo he trabajado en... El 16 al 18 de abril se desarrolló el tercer semestre en Artes Visuales con la presencia de dos representantes de la UNAM. Los detalles a continuación. El motivo de la visita de los maestros Ricardo Ferrer y Jesús Macías es fortalecer los proyectos de investigación en el área de las artes, gracias al convenio que mantienen la UTPL y la Universidad Nacional Autónoma de México, realizando un seguimiento puntual de los avances de los trabajos de investigación de los estudiantes de las universidades en convenio. El propósito es que se promueva la investigación y la investigación-producción en las áreas artísticas, tanto de las diversas disciplinas tradicionales como son la pintura, la escultura, el grabado, la fotografía, como las nuevas expresiones artísticas. La maestría espera culminar a finales de este año, una vez cumplidos los criterios y actividades que implican este programa y la presentación de esta en un coloquio que se realizará en México, ya que es muy importante que participen con su punto de vista y su proyecto. Me parece que es importante porque el intercambio y el roce y la interacción con los estudiantes del posgrado, tanto de maestría como de doctorado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, es sumamente productivo. Ahí pueden confrontar hipótesis, pueden comparar trabajos, pueden establecer vínculos de comunicación, pueden incluso a partir de portafolios digitales hacer la promoción de su obra y de su producción artística. El martes 17 de abril del 2012 se llevó a cabo la conferencia sobre el ALBA para conocer los beneficios y adaptarlos a los conocimientos de los estudiantes de economía de la UTPL. El tema que se trató principalmente fue el de proponer un desafío en distintos campos, haciendo énfasis en las oportunidades que abre la Alianza Bolivariana para los pueblos de América. He planteado a los jóvenes el desafío que se plantea en términos conceptuales, en términos teóricos. No hay una teorización de lo que significa este espacio económico que está creándose en el ALBA, en una crisis tan profunda como la que está viviendo la humanidad. Diego Borja incentivó a todos los jóvenes UTPLinos a generar iniciativas de producción en diversas áreas, como la alimenticia, artesanal, industrial y turística, ya que según su criterio no han sido aprovechadas. Si es que logramos juntar esa experiencia de nuestro campesino agricultor con esta nueva generación de jóvenes que tienen voluntad de aprender, de conocer, imagínense lo que es juntar las manos con la cabeza y con un corazón puesto en el Ecuador, puesto en América. Una potencia inmediata. Dirección General de Misiones Universitarias realizó el Campamento Juventud y Dente, dirigido a estudiantes de la UTPL, el mismo que se realizó del 13 al 15 de abril en Vilcabamba. Es un espacio de interacción de los jóvenes universitarios, es una propuesta que se realiza a todo el estudiantado y también a la ciudadanía en general, pero como público objetivo los estudiantes utepelinos, en el cual lo que se pretende es que exista una vivencia, una camaradería dentro de algunas prácticas que se realizan, como por ejemplo hay actividades recreativas, formativas igual, y actividades sobre todo de compañerismo con todos los que participan del campamento. El año anterior se realizó como el plan piloto, se puede decir, exclusivamente con los líderes de misión, pero luego se vio la necesidad de aperturarlo para que sea una participación general, como tiene el nombre de Juventud y Dente, que es una organización internacional, que es obviamente un espacio donde participan diferentes jóvenes con diferente creencia religiosa, diferente concepción. Entonces, lo que nos gana es, lo que obtenemos con esto es una mayor participación de diferentes jóvenes que promueven un mejor desarrollo, diríamoslo así, de la vivencia juvenil. Amigos, es momento de nuestra primera pausa comercial. Al volver en el segundo bloque estaremos con la entrevista de la semana. Recuerden comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla. Regresamos. ¿Qué pasaría si estudias en la UTPL? Que eliges una de las 11 universidades en Ecuador con categoría A, en la que podrás interactuar con más de 20.000 estudiantes, de los que un 80% trabajan. Miles de opciones para conseguir nuevos contactos. El tiempo promedio de estudio es de 6 horas por día, 30 a la semana, 120 al mes. Las tutorías en las aulas virtuales y miles de recursos digitales de la UTPL te darán más de 60 horas para que puedas trabajar sin perder clases hasta alcanzar tu título. Respaldado por 250 docentes inmersos en programas de doctorado. Llena los siguientes datos y mira cómo tu título universitario te abrirá cientos de oportunidades en Ecuador y el mundo. En Ecuador existen más de 4.489 empresas que pueden abrirte el 100% de puertas. Tienes más del 40% de oportunidades de trabajar en el exterior y conseguir que uno de los 10 canales de televisión nacional se interesen por ti. Y que 15 millones de ecuatorianos sepan que en el mundo hay personas que dejan su huella porque estudiaron en la UTPL, como tú. ¿Qué tal? Ahora ya sabes todo lo que espera por ti. Descubre de cerca las carreras que la UTPL te ofrece. Alguien estudió la electricidad volando una cometa. Alguien formuló una ley al ver caer una manzana. Alguien se propuso llegar a la luna y lo hizo posible. Alguien creyó que en una mano sobra lugar para todo. Alguien comprendió que el conocimiento puede cambiar el mundo. Tú puedes ser ese alguien. Universidad Técnica Particular de Loja decide ser más. Alguien sembró constancia y cosechó éxito. Alguien vio en el idioma una herramienta para el éxito. Alguien sabe que lo bueno se puede mejorar aún más. Alguien sabe que en lo simple nacen cosas grandes. Tú puedes ser ese alguien. Decide estudiar en una universidad que te brinda una sólida formación. Decide estudiar en la UTPL. UTPL, decide ser más. Inscripciones abiertas modalidad presencial hasta el 20 de abril en el octógono UTPL. Prueba de admisión 26 y 27 de mayo. Buscamos la verdad, haciendo eterno tu sueño, tu ser. Con la ciencia, la experiencia, siempre nuestra, siempre inmensa. Aprendí a luchar, aprendí a soñar. Sin distancias, sin límites, cruzamos alcanzando horizontes. Universidad Técnica Particular de Loja. 40 años formando al hombre a través de la ciencia para servir a la sociedad. Construye, construyamos tu mundo. Hola amigos, bienvenidos a su segmento La Entrevista de la Semana. En esta ocasión nos acompaña Eduardo Ávila, quien es parte de Voces Globales, una ONG holandesa que, bueno, en este caso tiene presencia en Bolivia y en algunos otros países. Eduardo ha venido con el objetivo de establecer lazos y estrecharlos con la Universidad Técnica Particular de Loja con el fin de desarrollar un interesante proyecto. Cuéntenos, Eduardo, y por supuesto, antes de ello, bienvenido a nuestra ciudad. Muchas gracias. Cuéntenos sobre en qué consiste este proyecto que ustedes mantienen o piensan montar junto con la UTPL. Bueno, es un evento para impulsar la participación de ciudadanos, para usar medios de ciudadanos como blogs, Twitter, Facebook, para que puedan participar más activamente en línea. Entonces, queremos traer a 30 personas que son blogueros emergentes, que conocen más o menos, pero no lo están utilizando al máximo, y conectarlos con la comunidad bloguera más amplia en Ecuador, para que puedan compartir experiencias, para aprovechar esas herramientas al máximo para un cambio social en sus comunidades. Usted mencionaba, Eduardo, antes de la entrevista, que el objetivo está dirigido a este evento a aquellos sectores que probablemente no tienen mucha representación, a veces en medios tradicionales o en la comunidad en general. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en Bolivia, por ejemplo? Bueno, sabemos que la gente que usa los medios tal vez tienen la conexión a su teléfono, o tienen conexión a su casa o su trabajo, y pueden estar las 24 horas al día. Y esos sectores son un parte nomás de la sociedad, de Bolivia, de Ecuador, de muchos países. Entonces, queremos enfocar a grupos que no tienen ese acceso o ese conocimiento, y para que puedan aprender y utilizar al máximo. Hicimos el mismo evento en Bolivia en diciembre, y creo que fue muy exitoso que mucha gente de comunidades indígenas, del campo, de comunidades de bajos recursos, pueda emprender qué se puede hacer con esos medios, y conectarse con gente que quiera aportar, que quiera apoyar y compartir sus experiencias, que son bloggers más experimentados. Eduardo, ¿para cuándo se prevé el desarrollo de este evento? Estamos viendo una fecha de fines de mayo, 24 a 25 de mayo, 25 a 26 de mayo, aquí en Loja. ¿Se prevé la presencia de expertos en el tema? Sí, expertos que tienen el compromiso de enseñar y compartir lo que ellos sepan para gente que quiere aprender. ¿Este evento va a ser de carácter gratuito o tiene algún costo? Bueno, es gratuito, pero estamos ofreciendo becas para 25 a 30 personas que pueden postularse, y vamos a lanzar la convocatoria el lunes 17. Entonces, tienen que postularse y vamos a seleccionar personas de diversos sectores del país. Finalmente, Eduardo, ¿cuáles son las proyecciones de este evento? ¿Qué es lo que se busca luego ya de lograr reunir aquí a expertos y, por supuesto, a gente que quiera aprender sobre el uso de estas herramientas? Primero, para armar una red entre ellos mismos y luego, ojalá, conectarlos con los participantes en Bolivia. Queremos hacer lo mismo en Perú. Pero, más que nada, estamos apoyando nada más. Estamos trabajando con blogueros aquí en Ecuador que conocen el contexto, conocen la gente, conocen la realidad de Ecuador. Solamente estamos apoyando. Entonces, ellos están organizando el evento. Estamos apoyando y facilitando el evento. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Esto ha sido, amigos televidentes, la entrevista de la semana. En esta ocasión nos acompañó Eduardo Ávila, quien es parte de Voces Globales, una ONG holandesa. Con ustedes, pues, continuamos con más en Noticiero 710 en la técnica. Es momento de nuestro segundo corte comercial. Recuerde sus comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla. Volvemos enseguida. Alguien sembró constancia y cosechó éxito. Alguien vio en el idioma una herramienta para el éxito. Alguien sabe que lo bueno se puede mejorar aún más. Alguien sabe que en lo simple nacen cosas grandes. Tú puedes ser ese alguien. Decide estudiar en una universidad que te brinda una sólida formación. Decide estudiar en la UTPL. UTPL, UTPL, decide ser más. Inscripciones abiertas modalidad presencial hasta el 20 de abril en el octógono UTPL. Prueba de admisión 26 y 27 de mayo. Prueba de admisión 26 y 27 de abril en el octógono UTPL. Con la ciencia, la experiencia, siempre nuestra, siempre inmensa. Aprendí a luchar, aprendí a soñar, decidí ser más. Sin distancias, sin límites, cruzamos alcanzando horizontes. Universidad Técnica Particular de Loja. 40 años formando al hombre a través de la ciencia para servir a la sociedad. Construye, construyamos tu mundo. Alguien estudió la electricidad volando una cometa. Alguien formuló una ley al ver caer una manzana. Alguien se propuso llegar a la luna y lo hizo posible. Alguien creyó que en una mano sobra lugar para todo. Alguien comprendió que el conocimiento puede cambiar el mundo. Tú puedes ser ese alguien. Universidad Técnica Particular de Loja decide ser más. Esta semana en nuestro segmento Variedades les mostraremos un interesante reportaje de Bajo Alto, una playa ubicada en el noroccidente de la provincia de El Oro, al sur de la costa ecuatoriana. La playa ubicada en el noroccidente de loja. ¿Qué es lo que se llama? Eso es un secreto que no le puedo decir. Nuestra atención. Nuestra atención es de primera. Siempre dándole la bienvenida, con una sonrisa que nada cuesta. Eso para mí es lo primordial. Preparo arroz marinero, arroz con concha, arroz mixto, sopa marinera, filete apanado, ostión, ceviche mixto, ceviche de camarón, camarón apanado. Todos los platos que están ahí, todo eso preparo. Y así mismo tengo cada trabajadora que me ayude, que sepa más que sea tres, cuatro platos. Porque nosotros todos los platos al instante y dentro de mucha gente tenemos que tener bastantes manos porque uno o tres no avanzamos. Le presento por lo general, este es un pescado frito con camarones reventados. Y el ceviche de camarón, el ceviche de concha con camarón que es típico y el arroz con camarón y concha. Y aquí en el restaurante le ponemos estos tres platos, se le llama el éxtasis del mar. Porque hay componentes que son afrodisíacos en los platos que son. O sea, todos los generales, el éxtasis del mar. Todo lo que usted ve aquí. O sea, aquí más por lo general, la gente de aquí que vienen los turistas siempre vienen y piden este plato. Nosotros le damos, ellos dicen, vienen para tomar más fuerza, más potencia en el cuerpo. O sea, así lo dicen los turistas. Tiene calamar, ostión, concha, caracol. Es esto, lo cocino y lo saco de aquí y lo preparo. Ya, tiene, le llamamos el plato marisco a la salsa porque viene con salsa de... Corvinita frita con arroz, menestras, patacones, bien servido, lo hago con cariño. Bueno, el camarón reventado, arroz con camarón, arroz mixto, camarón al ajillo. Este pescadito que se llama, este plato que les he preparado con mucho cariño a ustedes, que se llama Róbalo a los Machos. Y preparo también chuleta, pollo frito, gallina criolla. Así, todas esas cosas preparo. Bueno, porque claro, yo aquí lo que vendo es mi madurito, nada más. Si vienen a comprarme, para qué voy a decir. Si vienen a comprarme. Sino que ya, por lo que ya, yo salgo ya es hora, una, dos de la tarde salgo. Si avanzo a vender, pues ahí mis gajitos de madurito, pues ya. Es que no, yo me canso, cariño, en la casa, yo no puedo vivir en la casa. He sido enseñada a crear mis hijos con mi trabajo. Les estoy presentando en este plato, mariscos rumberos. ¿Qué tiene? Ceviche de camarón, ceviche de concha, arroz marinero, camarones apanados, una salsa picante, mayonesa, patacones, que es el patacón es lo tradicional aquí en las playas. El limón, el ají. Muy buena porque es fresca. Todos los ingredientes son frescos, son al diario, que no se compra, así que por lo tanto todo es fresco. No tenemos nada guardado de eso, que se dañe nada, que le puede ser daño al turista. No, todos los alimentos son frescos, cogidos al diario, comprados por la tarde para el otro día prepararlos. Y nosotros tenemos que estar preparados, coger más mariscos, invertir más para poder tener a la gente turista, que de todo que pide para poder servir. Porque si uno no tiene de todo, se van a otro lado, entonces que uno hay que tener de todo para poder servir a la gente. Por lo normal, por lo general los días domingos de dos mil a tres mil turistas, pero son eventuales porque ellos, la mayoría se regresan. Sí, no hay ningún peligro, toda aquí la comuna es unida, no hay ningún peligro que corren los turistas. Por eso estamos para cuidar al turista. Por eso será que los turistas vienen para acá, porque aquí no hay ningún peligro que a ellos les roben, les arranchen alguna cosa, no. Claro, aquí nosotros los invitamos a todos los turistas que vengan y conozcan Bajo Alto, que es muy bonito. Y que se deleiten de los platos provincianos que nosotros les estamos dando a conocer. Que vengan a comer aquí en mi restaurante, que hay de todo típico, platos marineros, ceviches. Que vengan aquí a mi comedor Nayeli, porque tengo muchos platos para brindárselos con mucho cariño. Para que vengan, claro, me hagan el gastito en que sea que yo. Invitamos a todos los turistas que vengan a Bajo Alto, aquí estamos esperándolos con los brazos abiertos. Un saludo para mirar a todos, a todos los turistas que vienen. Amigos, hemos llegado a la parte final de su informativo semanal 7 días en la técnica. Recuerden seguirnos en nuestras páginas web www.utpl.edu.ec slash utplenvivo o en nuestro canal en youtube www.youtube.com slash utpl. También pueden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter que aparece en su pantalla. A continuación los dejamos con el segmento UTPL en fotos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!